Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a los discípulos, los discípulos se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo aquello que yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Estamos celebrando hoy el misterio de la Santísima Trinidad Esto es, que creemos en un solo Dios verdadero en las tres divinas personas El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El misterio El misterio de Dios, que es un misterio sobrenatural No debe de extrañarnos que este sea el más grande y fuerte de todos los misterios Aunque algunas personas en algún momento nos llegasen a criticar diciendo que la palabra misterio es un concepto para evadir una explicación racional de aquello que no podemos entender Sin embargo, todo está lleno de misterios Algunos misterios que son naturales y otros que son sobrenaturales ¿Qué quiere decir misterio? Misterio es una verdad que nos es oculta o que permanece oculta Y hay misterios que son naturales que se pueden llegar a desvelar, a conocer con la luz natural de la razón Pero nos afectan profundamente en nuestra vida Por ejemplo, ¿cómo es la tierra? Por muchos siglos y para muchas personas esto había sido un misterio Y aunque ya teníamos las noticias de que el planeta era una esfera Ya desde Aristóteles y otros muchos pensadores ya lo sabían Incluso ya se habían calculado y muy aproximadamente su circunferencia Pero no se había demostrado De manera que existía el temor de los marinos, de muchos marinos ¿De qué pasaría si ellos se iban navegando, alejándose de la costa Y pensaban que se terminaba el mar y que había una cascada Y que se irían quién sabe a dónde Y por eso estaban temerosos Fue Cristóbal Colón el que demostró que ese misterio se explicaba racionalmente con la redondez de la tierra Así es que lo demostró con los reyes católicos, Fernando e Isabela Católica Diciéndoles que él iba a ir en sus barcos siguiendo al sol Y que si viajara él a la velocidad del sol Pues que en 12 horas o en 24 horas vendría exactamente por el otro lado Dicen nuestros barquitos son lentos así es que tardaremos mucho tiempo Pero sí vamos a llegar Y efectivamente con ese viaje quedó demostrado Que se tenía razón al pensar en eso De manera que quedó desvelado ese misterio Hay muchos misterios naturales Muchos, muchos, muchos ¿Cómo empezó la vida? ¿Cómo comenzó el universo? Y hoy racionalmente ya hay muchos que nos dicen hasta casi casi la fecha De cuando comenzó el universo Con la famosísima teoría llamada del Big Bang Este, que empezó hace 13.700 millones de años Con una gran explosión Y que ahora todavía se está expandiendo eso que explotó Y que todo lo demás es parte del proceso evolutivo de la materia Bueno, eso ya casi está desvelado Son misterios naturales Se pueden desvelar Pero mis queridos hermanos Los misterios No se pueden limitar solamente a cositas matemáticas o físicas Sino que hay una gran cantidad de misterios naturales Yo me acuerdo que cuando era chiquillo Con mi hermano Ponciano nos acostábamos en el techo en la azotea Nos invitaba a una Coca-Cola Y nos pasábamos hablando de dónde se termina el universo Dónde comienzan las estrellas Qué hay más allá del espacio Y todo eso Pues era como un misterio Y me acuerdo que un día me dijo mi hermano Ponciano Qué hay detrás del sol Y fíjense que me llenó el corazón De veras, qué habrá detrás del sol Me llenaba de nostalgia y de curiosidad Y le dije No, no, no sé qué habrá detrás del sol Y entonces me regaló una moneda de a 20 centavos Y me dice, pues fíjate bien y verás que está el águila Así es que esas monedas de cobre Por delante tenían la pirámide del sol de México Y detrás el escudo nacional, el águila Y le dije, tú me estás vacilando No, 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 no Dice, no te estoy vacilando Detrás de todo lo que nosotros vemos De las pirámides del templo Está detrás el águila El águila simboliza a Dios Y efectivamente es una verdad muy grande Detrás de los misterios naturales Que nos pueden entusiasmar Está Dios que va guiándolo todo Con su poderosa mano y con su poder Pues bien, el misterio sobrenatural ¿Y qué quiere decir eso de natural? Pues miren, existe una naturaleza Que es todo lo que acontece en el universo Y que se puede explicar con matemáticas Que se puede explicar con física Con materia, con electricidad Con electromagnetismo Con todas esas cosas que se pueden medir Todo eso, pues son misterios ¿Pero qué es natural? Existen una naturaleza Y existen muchas naturalezas No es lo mismo la naturaleza de un ser humano Que de un avión supersónico O de una jirafa No es lo mismo Tenemos diferente naturaleza Una naturaleza es lo constitutivo Lo que te constituye Pues tenemos dos extremidades Una mente, un corazón Creo que el pulpo tiene dos o tres corazones No me importa cuántos Pero es una naturaleza diferente Estamos constituidos de manera diferente Y entonces existe una naturaleza Constitutiva Lo que nos constituye Existe otra naturaleza que es exigitiva Lo que necesitamos para mantenernos en la existencia Nosotros necesitamos agua Nuestra naturaleza exige agua Vitaminas Todo esto es acorde con nuestra naturaleza Un carro tiene una naturaleza diferente Esos necesitan gas, gasolina No lo sé O por ejemplo Existen otros animalitos que exigen otro tipo de cosas Exigen otra cosa Exigitiva Y la otra naturaleza o modo de naturaleza Es consecutiva Es decir, las consecuencias que nacen De tener esa naturaleza Por ejemplo Por ejemplo, si rebuzna Y el rebuznido es verdadero Es un burro Si ladra Pues es un perro Bueno, hay gente Especialmente políticos que ladran Toda la vida se la pasan ladrando Pero más bien Imitan los ladridos No es que ladren de a de veras Así es que Amar, pensar Querer, tener amistad Es parte de nuestra naturaleza Y existe Mis queridos hermanos Bueno, es diferente Es diferente La naturaleza de un caballo Que la de un ser humano Por eso Exigimos Para permanecer Diferentes cosas Pero existe una naturaleza Existe algo que es sobrenatural Que está por encima de nuestra naturaleza Por ejemplo Por encima de la naturaleza De una hormiga Pues estamos nosotros Los seres humanos Imagínese que usted va Y está construyendo su casa O están construyendo un freeway Y se destruye el hormiguero ¿A poco la naturaleza De la hormiguita Va a estar diciendo ¿Y por qué me destruyes mi casita? Que no ves que es el freeway ¿Quién es la hormiguita? Diciendo Cállate Y ya Y deja de estar Pues no sé Cómo que eran las hormigas ¿Verdad? Bueno Pues mis queridos hermanos Existe una naturaleza Que está por encima Incluso del universo entero Que es Dios Que es Dios Y esto es lo que estamos celebrando El día de hoy El misterio Que conocemos Porque Dios Nos lo está dando A conocer Es parte de nuestra naturaleza Querer conocer Quien es el origen de todo El infinito Pero no es parte De nuestra naturaleza Llegar O conocerlo Porque está por encima De nuestra naturaleza Es Dios El que viene A decirnos Que Él Es Eterno Padre Y mis queridos hermanos Si es eterno Padre Es porque Tiene Un eterno Hijo Y el Hijo Es Engendrado Eternamente Engendrado No creado Consustancial Al Padre Porque En todo Fue hecho Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Y este es el misterio Enorme Que Dios Nos ha venido A revelar Y lógicamente Rebasa Nuestra capacidad Está muy por encima Si nosotros No hubiéramos Recibido Esta revelación De Jesucristo No lo sabríamos San Agustín En el siglo cuarto Se estaba preguntando ¿Cómo es eso De que existe Un Dios verdadero En tres personas Distintas El Padre es Dios Si el Padre es Dios El Hijo es Dios Si el Hijo es Dios El Espíritu Santo Es Dios Si el Espíritu Santo Es Dios Son entonces Son entonces Tres Dioses No Es un solo Dios Verdadero En tres personas Distintas Como Creador Es el Padre Como Redentor Es el Hijo Y como Santificador Es el Espíritu Santo Y entonces Caminaba Y quería Holgarlo Con su inteligencia Y al no poder Se encontró Ahí caminando Por la playa Un niño Que iba con una conchita Tomaba un poco de agua Y la ponía en un hoyito Y le preguntó Oye ¿Qué estás haciendo? Voy a meter Toda el agua De ese mar En ese hoyito Dice ¿Qué no sabes Que lo que es grande No cabe en lo pequeño? Dice Es más fácil Que yo meta Todo el océano En ese hoyito A que tú metas Todo el misterio De Dios En tu pobre mente Tan chiquita Y de este modo Mis queridos hermanos Se queda entendido Muy bien Que los misterios Son perfectamente Racionales Y que lo más racional Es que hayan misterios Además Hoy parece Que nos da La razón Las teorías Más exactas Nos dicen Que todo comenzó Con una partícula Más pequeña Que un átomo Algunos le llaman El huevo primigenio La partícula De Dios El inicio Del Big Bang Etcétera Y que después de ahí Todo se fue expandiendo ¡Vole Doña María! Y así fue creciendo Todo Y hasta la fecha Todo había sido R que R Todos los telescopios Alcanzan a ver Que todo va Contornándose Color rojo Porque la longitud De onda Que emite la luz Se va estirando Hacia el rojo Si estuvieran viniendo Sería al contrario Se estarían convirtiendo En azul Pero en fin Eso ya se lo dejamos A los físico-matemáticos Lo que es cierto Es que los misterios De Dios No se entienden Dios es misterio La voluntad de Dios Es misterio No se entienden Pero que de raro Tienes Si yo soy un misterio Para mí mismo Y cada persona Es un misterio Para sí mismo Los misterios Cuando vienen de Dios No se entienden Pero se aceptan Y se aman Yo no entiendo a Dios Pero lo amo No entiendo su voluntad Pero la amo No me entiendo Ni a mí mismo Ni a mis hermanos Pero los amo Estamos llamados a amar No tanto A intelectualizar Aunque hoy se valore mucho El aspecto intelectual Lo más hermoso Que usted puede hacer Ese es amar El misterio de Dios Que se viene a resumir En ese sueño maravilloso Que un día Dios tuvo Y que le dio comienzo A la creación Y que Dios Nos amó tanto Que se hizo hombre Y se queda En la Santa Eucaristía Él es el misterio De la fe En el que proclamamos Nuestra fe Y en él Encontramos la comunión Y el alimento Para nuestra vida Los ecos de la palabra Con el padre Martín Rodríguez San Buen Especial